Antes andaba yo, la ciudad donde se iba, andaba yo, sí. Todas partes me llevó mi trabajo, todas partes. Veracruz, Coatzacoalco, Alvarado, Reynosa, Patamoros, Acapulco, sí. Ya lejos, me estuvo llevando mi trabajo. Los llevo y ya los vendo. Gracias a Dios. ¿Quién sabe dónde aprendió mi papá? Yo le ayudaba yo. Mi trabajo es el campo, tenía yo mi junta. Gracias a Dios. Este trabajo, ¿no? Como que era, se encuentra. Le digo una, mi hija, aprende, hija. Mientras que estoy, te voy a explicar cómo se hace. Algún tiempo ya me morí, pero se queda. ¿Vos? Le digo, mi hija, aprende, hija. No pesa. Ya recorres la ciudad, ya bendito. Si no te sientas, pones allá. Ya ganas tu dinero.